Oye anoche, ¿me estás haciendo witchy? Anoche se estrenó el primer calendario de machos ricos, bellos, sabrosos, finos. Vamos a Lifestyle Baby, vamos a ver qué fue lo que pasó y quiénes están. Gente, suelta el witchy, estamos desde el Hotel Harrock, acá desde el cielo prácticamente, porque la gente está presentando, específicamente Franklin Robinson, en compañía de otro equipo, el nuevo calendario para la chica, para este 2016. Señores, estamos con Will Acosta, ¿verdad? Usted fue el que tomó esa fotografía, que los mismos pelados dicen que ellos no sabían, no se reconoce. Sí, pareciera que hubiese mucho Photoshop, lo que hicimos fue un proceso previo a hacer la sesión de fotos. ¿Cuál es tu favorito del calendario? ¿Cuál es mi favorito del calendario? Bueno, yo podría decir que mis tres pollos a Dona, Peter, Polo Polo y Leo. Luigi. ¿Cuál es tu favorito del calendario? Gio. No, Leo ese me encanta, bello, espectacular. Jaramillo. Jaramillo, ahí va Jaramillo. ¿Cuál es tu favorito del calendario? Gio. Un trabajo de calidad, son buenos en lo digital, en el Photoshop y las cosas son buenas. Una transformación total, yo le doy gracias a Dios por ese fotógrafo y ese editor que me puso súper rayado. Bufo Arias, divino. ¿Cuál es su favorito del calendario? El pollo. ¿Cuál es su favorito del calendario? El pollo. Luigi, mi favorito. La participación en Fama Style, ¿cómo le dicen? ¿Qué le parece todo lo que hicieron? Es excelente, es una grandiosa idea, me siento, ¿qué te digo, privilegiado en ser seleccionado entre los más hot de Panamá. Oye, la verdad es que yo no conozco a ese muchacho que está ahí. No, ponga ahí la mano, está como más blanco, aquí está como, no sé, acá está más blanco, ¿lo taniaron? Sí, 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 la verdad es que sí. La gente divirtiéndose aquí en el lanzamiento de Fama Style, estuvo buenísimo. Eso estuvo riquísimo, las mujeres babeaban, qué bueno que el piso era impermeable, Franklin babeaba, todas estábamos viendo y todo el mundo preguntando a dónde estaba el calendario, pero el calendario arranca en enero, señoras y señorías, adivinen, completamente free, gratis, baby, pa' que te piques toda.